Amigos, buenas tardes. Pues enfoco, enfoco lo que es la calle Hidalgo aquí en la ciudad de Pénjamo. Estoy constituido aquí en la esquina de Manuel Doblado y calle Hidalgo, vuelvo a reiterarlo, en la ciudad de Pénjamo. El objeto, amigas y amigos, de estar en esta ocasión por aquí es para darles cuenta a ustedes de que pues en estos momentos llevan a sepultar a un buen amigo. A nuestro amigo Villa Lobos, que durante muchos años, pues él, él conducía un taxi, un taxi del servicio público de alquiler. Pues aquí la carroza fúnebre de Funerales San Antonio, familiares de pues esta persona. Pues momentos muy tristes, amigas y amigos, los que giran en torno, pues al sepelio de nuestro buen amigo Villa Lobos. Nuestro respeto, nuestras condolencias a sus familiares, pues en esta ocasión, amigos, compañeros, acompañan a este amigo que pues el día de hoy le rinde tributo a la madre tierra. Ya en estos momentos, pues lo llevan, lo llevan a el Panteón Municipal. Y desde luego, pues los amigos de los taxis, pues haciendo acto de presencia. Marco Antonio Villalobos, así es, así es. Pues vuelvo a reiterarlo, nos unimos a la pena que embarga a esta familia, una familia pues muy conocida. Desde su papá, el güero Villalobos, pues siempre dedicados al servicio de transporte público, a los taxis. Pues adiós, adiós, Justino. Y pues en esta ocasión, pues el buen amigo Marco Antonio Villalobos, pues falleció y pues el señor lo reciba en su santo seno. Por ahí vienen las unidades del servicio público de alquiler, que pues van, van a acompañar hasta su última morada, a su compañero, a nuestro buen amigo, Marco Antonio Villalobos. Déjenme comentarles que pues la familia Villalobos, amigas, amigos, muy estimados aquí en la ciudad de Pénjamo. Bueno, repito, desde el señor padre de ellos, el güero Villalobos, hasta pues lo que es el licenciado empresario de funerales San Antonio, pues lo que es la licenciada también Eloisa Villalobos, esposa de, esposa de el doctor Contreras Chacón, Roberto Contreras Chacón, a quienes vimos pues también acompañando pues el cuerpo, el féretro de Marco Antonio Villalobos. Pues son muchos, son muchos los compañeros taxistas que en esta ocasión, pues están acompañando a Marco Antonio hasta su última morada. Desde luego vehículos particulares pues también, también se suman a este cortejo fúnebre que pues el día de hoy, amigas, amigos, pues así las cosas, amigas, amigos, pues descansen en paz, descansen en paz nuestro buen amigo Marco Antonio Villalobos. Gracias. Gracias.